¿Listo? ¡Continamos! ¿Listo? ¡Continamos! El dolor es por ti lo es apóredo Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón, mi corazón A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llega hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor a ti mismo Por eso tienes que volver a mí El dolor es por ti lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón, mi corazón Y continuamos, continuamos con más compadritos Por supuesto, para todos ustedes Al estilo incumulable ritmo tejano He prometido, compadrito, por favor Así que, continuamos con esto Dale, dice So ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Yo le he reído Oh, oh, oh Así me he dejado Yo vengo que mañana Irás con otro al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Bésame ¿A quién quieres? No podrás Estar feliz Con ningún otro Pues conmigo Solo existe El amor Sí El amor ¿Qué es eso? Y somos limos tejanos, primo Para todos ustedes Y hay acá de Motacascú Para Jalapa Donde quiera que llegan los videos Prima, como no Yo, Maravitos Y no He prometido Que no te di a olvidar ¿Cuánto has querido? Y yo te supe dar Yo le he reído Oh, oh, oh Así me he dejado Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Bésame ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor El amor El amor Sí El amor Y seguimos Seguimos con más compadre Eso Ay, alza Déjame mirar Una vez más Una vez más Tal vez no tengo No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que borre lo del ayer Más no te guino Ni forma Te puedes decir Ya lo ves Cuídale tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Ni en tanto Y lo perdí No entiendo que te vayas Chiquitita Bendona Si te fastidio Pero es que Es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir O sea Quierta el beso Que borre lo del ayer No te quito tu tiempo Después de decir Ya lo ves Cuídale tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Bien Casi lo perdí Más no te quito tu tiempo 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 Cielo y el infierno estoy viviendo Tengo un lugar exacto donde estás Consumiendo mi alma entera voy muriendo No es cual es que me ha tendido su amistad Entre el cielo y el infierno me ha tocado Atrapado y sin salir en el pasado Entre el cielo y el infierno me ha tocado Condenado a vivir enamorado Como quisieras que un día tú a mí volvieras Y me requieras Te amo tanto y tanto amor Entre el cielo y el infierno estoy viviendo Esperando que un día quieras regresar Me lastima imaginarte en brazos de otro Comenta el saber que tú no estás Entre el cielo y el infierno me ha tocado Atrapado y sin salir en el pasado Entre el cielo y el infierno me ha tocado Condenado a vivir enamorado Como quisieras que un día tú a mí volvieras Y me requieras Te amo tanto y tanto amor Y seguimos, seguimos, seguimos Con más, por lo resto Para todos ustedes Para que se lo sigan pasando Lo mejor en esta tarde Por supuesto en compañía Ritmo Tejano Seguimos, seguimos, seguimos Con más Con más de lo bueno Para todos ustedes Pensando en ti Como tú crees Ya lo ves Ya lo ves Que puedo ser feliz sin ti Olvidaré Lo que pasó Entre tú y yo Y así te amé Quién sabe tú Te extrañaré Te extrañaré No esperes que mañana vuelva Porque no lo haré Un beso lo llevo contigo No te olvidaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra Ya jamás lo harán Bueno mi gente bonita No vamos a cambiar de ritmo totalmente Algo que nos vinieron a pedir por acá Algo para la Condesa Yo creo que es de Paco Pineda Lo que te gusta ¿Verdad? Bueno así es que Vamos a comprender La Condesa Yo creo que es la Feria de las Flores ¿No es Juan? ¿Ese es? Gracias por ver el video